2,000 3,000 las manos 9,000 5,000 5,000 5,000 Que te dice tu gente Pásenlo Pero rocialo wey Arque wey Ahí vamos Luis Te vi algo No wey 2 tiros Se quedó sin cabeza la verla. Aquí en las primeras dosis. Se tienen que estar moviendo también. Volten a verlos. No se queda abajo. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es la patrón esta? ¿Qué es la patrón? ¿Qué es la patrón? ¿Qué es la patrón? ¿Qué es la patrón? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta que se oigan aquí! ¡Que es su puta madre! Ah, le metí un gargazo a tu mujer, pero traigo. A ver. ¿Quién te ponte ahí? No, me traigo. ¿Yo por qué? ¿Eh? ¿Yo por qué? ¿Quieres cargador de ti? No, traigo. ¿Si? Si. Aplausos. ¡Gámara! ¡Gracias! 9. Gracias.